Muy buenas amigos, bienvenidos al canal aquí Christian Ballesteros y hoy vengo con unas declaraciones interesantísimas sobre el que creo que es un hombre clave para ese partido que la Selecta va a enfrentar contra Estados Unidos, se trata de Gerson Pérez, el hijo y uno de los ayudantes principales del seleccionador Hugo Pérez que como muchos sabréis está trabajando en Estados Unidos, es parte del staff técnico del Chicago Fire donde tenemos a Harold Osorio y habló de algo que puede sorprender a más de uno para que yo creo que es importante que nos demos cuenta de que tenemos posibilidades reales de plantarle cara y de por qué no soñar con la victoria ante Estados Unidos porque Harold que conoce de primera mano el equipo estadounidense y que está trabajando allí en el día a día dijo que en Estados Unidos hay temor por enfrentarse al Salvador y no me extraña porque en el último partido que nos enfrentamos ante ellos en el Cuscatlán podemos conseguir un empate muy importante en los dos partidos anteriores también les hemos plantado cara y no les hemos puesto las cosas nada fáciles y este temor que dijo Gerson que ahora le vais a escuchar diciéndolo él que Estados Unidos podría tener de la selecta creo que es una baza muy importante que vamos a jugar en ese partido en el que ojo amigos vamos con sorpresas porque tenemos esa arma que yo creo que puede ser bastante interesante por fin Brian Hill va a estar oficialmente con la selecta y aunque se pierde el primer partido contra Honduras amistoso sí que va a estar disponible para ese encuentro en el que nos vamos a jugar todo para estar en semifinales de la CONCACAF Champions League y ojo que yo creo que viendo hombre por hombre tenemos un equipo de muchas garantías yo apuesto por Mario González en portería uno de los mejores porteros por no decir el mejor de todo Centroamérica en defensa pondría en los laterales a Brian Tamacas y a Nelson Blanco Nelson me ha gustado muchísimo las veces que ha podido jugar es muy joven tiene mucha profundidad en banda pondría en el eje de la defensa a Eric Zabaleta y a posiblemente Roberto Domínguez en el centro del campo jugaría con tres futbolistas con Alexander Roldán con Brian Landevarde y con Enrico Dueñas y en ataque con Jairo Enríquez uno de mis jugadores favoritos de la selecta pondría en la otra banda a Christian Hill y como delantero centro a Brian nuestra arma secreta sorpresa que vamos a ver si es capaz de hacer que Estados Unidos se eche a temblar así que amigos vamos a escuchar primero las palabras de Gerson Pérez que son ya os digo súper interesantes y después las analizamos pues lo diferente que estoy ahorita viendo ya en Chicago ya esta semana muevo mis cosas pero igual con el cuerpo técnico estamos dos veces por semana reuniéndonos viendo partidos haciendo planificaciones de los microciclos de los entrenamientos que se van a hacer haciendo el análisis del rival con el videólogo presentando eso al resto del cuerpo técnico a ver cómo se pueden hacer esas cosas lo la ventaja que tengo es que cuando Chicago me habló me dijeron que si yo quería estar en la selección que ellos iban a ver cómo podían manejar eso y me dejaron me dijeron que el tiempo que yo necesite ir a selección o si yo tengo que trabajar algo en vídeo de la selección que tengo el permiso de ellos de hacerlo el rol que que me ofrecieron fue más que ellos estaban interesados que yo trabajar con ellos y me dijeron que iban a tener ellos mucha flexibilidad y que no me preocupara yo del tiempo allá o del horario de ellos allá que me preocupara por por estar ahí ayudándoles y si la selección tenía necesidad que ellos estaban dispuestos a dejarme bueno muy bien entonces se faltan dos microciclos 6 7 y 8 y el cuarto microciclo para quedar listos y cuando estarían viajando a los ángeles cuando sería queremos bueno lo que hemos propuesto es tratar de llegar los ángeles el 19 19 20 dependiendo la fecha de partidos de la liga poder trabajar tal vez un poco el 20 21 que no vamos a poder hacer mucho porque ya se juega el 22 contra honduras pero la idea es tenerlos ahí por lo menos 23 días para que se acloplen con con todo y ver si podemos hacer por lo menos vídeo y unas sesiones caminadas ya estar listos para el 27 que el partido importante aprovechar ese rival ese fogueo ante honduras que se busca contra honduras porque ese tipo de rival pues un rival fuerte que nos va a exigir a jugadores que tienen fuerza velocidad pero también muy técnico los hondureños entonces es un rival que pues los últimos partidos que hemos jugado con ellos sub 20 mayor han sido muy peleados y seguro que honduras está queriéndose sacar esa espinita entonces vamos vamos a hacer el mejor partido que podamos pero a la misma vez para nosotros es importante jugar con estos rivales con jugados tantos jugadores que ellos tienen afuera que compiten en otras ligas nos da un buen parámetro antes del partido eeuu nos deja tal vez probar un poco de variantes que ya que llegas a esa fecha fifa no hay no hay tanto secreto no es de trabajar lo que tienes y puedes y tratar de hacerlo ya para el otro partido bueno y hay que cuidarse también de lesiones porque a cinco días el partido de liga de naciones cuando ya eeuu va a conocer también en un resultado importante sobre su rival anterior pero por los puntos mismos digo que nosotros tenemos que ir a buscar no no bueno si vamos a cuidar lo más posible la prevención de lesiones es importante pero como es tan poco el tiempo que se da con con selección que tienes que usar los todos los partidos lo más posible ver todos los jugadores que puedas siempre los partidos que jugamos en el año pasado en contra perú nicaragua ayuda para ver nuevas caras probar nuevas combinaciones de jugadores entonces se necesita hacer y si vamos a ver qué resultado tiene estados indios allá en grenada sabemos que tenemos que ganar para llegar a semifinales y es algo que nosotros sabemos que es importante el paso pero la misma vez pensando también no copa américa 2024 si estás entre los mejores seis vas entonces esta es una buena oportunidad para nosotros de darle ese primer intento de ver si podemos llegar entre los mejores cuatro y es algo por la cual hay que jugar no no sé si el país sabe o no sabe pero esto es bien emocionante porque es una semifinal que se puede jugar y eeuu tres partidos que le hemos jugado ahorita nosotros en los últimos años y medio y le hemos dado buen partido entonces ellos no 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 vienen confiados ellos vienen con un poco de temor también que que nosotros podemos dar la sorpresa y eso yo lo sé porque yo estoy en eeuu y estoy en chicago en la base de eeuu y me dicen todo lo mismo entonces yo yo estoy ansioso para llegar a ese partido y los muchachos también pues ahí está amigos me quedo con esa frase de que en eeuu hay temor por enfrentarse con la selecta ya os digo que el equipo que por lo menos a mí me gustaría que sacase hugo pérez me da plenas garantías de que puedan competir y aunque lógicamente eeuu tiene futbolistas que están jugando en europa en las ligas más importantes pero eso al final claro que tiene su importancia pero si nosotros somos un bloque compacto unidos estamos trabajando bien con esos micro ciclos hugo pérez tiene tiempo para que los jugadores crezcan tanto lo físico como lo táctico les podemos dar más de una sorpresa y si sobre todo los jugadores se creen que pueden llevarse la victoria de ese partido yo estoy convencido de que vamos a tener muchísimas opciones así que amigos esta es mi reflexión me gustaría también escuchar la vuestra creéis que tenemos opciones reales de plantarle cara a eeuu yo insisto creo que sí al 100% así que os leo en los comentarios os mando un abrazo enorme nos vemos en el próximo vídeo y forza selecta